De 20 personas han dado positivo en alcohol y drogas. Lo hemos visto porque hemos acompañado a la Policía de Madrid en un control de alcoholemia. Y dos chicos, concretamente, han superado la tasa de 0,60. Es delito. Se tendrán que enfrentar, lo van a ver, a un juicio rápido. ¿Ha dado usted positivo bastante? Este chico ha dado más de 0,60 en el control de alcoholemia, concretamente 0,73. Conducía una moto, le van a volver a hacer la prueba y puede ser que se enfrente a un juicio rápido por esa tasa de alcohol. Creo que tengo como un aguante ante el alcohol y puedo actuar bien, o sea, creo que puedo actuar bien, pero no tendría que haber cogido la moto. Me han dicho, cógete un Uber, no te vengas en moto, píllate un wifi. Y yo he hecho lo contrario. Yo te he visto andar y vas un poco... Ando de manera rara, o sea, es un tema mío. Cuando he cogido la moto era consciente de lo que estaba haciendo, pero no era capaz de decir, no lo hagas. ¿Cuánto has llegado a beber? ¿Cuánto has bebido? ¿Y durante cuántas horas? Habré estado cinco horas. ¿Cinco horas bebiendo? Cinco horas bebiendo. ¿Arrepientes? Mucho. Mucho. Vale, ha dado negativo de momento, pero vamos, que muy justo, ¿eh? Los conductores de estos coches que están aquí parados han dado positivo en el control de alcoholemia y, por tanto, el coche por ahora se queda inmovilizado. Este último, pues lo han podido mover porque ha llegado un familiar del conductor a poder retirarlo. Si no, estaría como estos. Llevamos aquí casi una hora. Ha habido ya varios positivos y algunos incluso han duplicado la tasa permitida de alcohol. Sí, la verdad que sí. Ha habido concretamente uno que ha dado más de 0,60 y, bueno, también hay algún positivo de patinete, algún que otro vehículo, motocicletas, de todo, de todo un poco. Un poco más, 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 más. Perfecto. Ha subido un poco más que antes. Bueno, pues yo le voy a informar, ¿vale? Mire, superad la tasa de más de 0,60. Aquí en España ahora mismo es un delito contra la seguridad social, contra la seguridad vial y hay que informar al juzgado. Has dado 0,76. Sí. ¿Sabes que eso es muchísimo? Sí. Ahora sí puedes hacerte una idea de la cantidad de alcohol que has bebido para llegar a 0,76. Sí, sí, sí. ¿Cuánto has sido? ¿Cuánto has llegado a beber? No, a ver, o sea, no mucho. Igual es que uno no tiene idea hasta que lo hagas el resultado, o sea que no te sé decir. ¿Estás consciente de lo que te han comentado los agentes, del problema que te viene encima? No, eso sí, eso sí, eso sí. Lo he hecho mal, eso lo tengo clarísimo. Bueno.